Hoy tenemos un móvil para homenajear a las madres por su día en la calle San Luis. Vamos a contar todo lo que nos traen los comerciantes para este día. En el móvil, Luciana en Exteriores. ¿Cómo estás, Luciana? Hola, Lili, ¿todo bien? Así es, estamos acá porque vamos a estar hablando con el presidente de la calle San Luis, que está acá con nosotros, Miguel Ángel Ruco. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Lu? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, te queríamos preguntar, el 20 de octubre es el Día de la Madre, ¿van a ser peatonal el sábado, como acostumbran a ser, por ejemplo, para el Día de los Niños? Sí, va a estar abierto las peatonales para todo el que quiera venir, con su madre, su abuela, el que quiera acompañar. Hasta más aproximadamente las 12 de la noche. Bueno, bien. Y contame, los precios, ¿cómo van a ser? ¿Se van a moldar a la economía de la gente o van a tratar de sostener como está todo ahora? Y siempre tratamos de tener precios accesibles, ¿no? Entendemos la economía que estamos transitando y, bueno, siempre para el familiero, ¿no? Ya estuvieron con propuestas, gente que fue a ver algo, gente que no, porque viste que el 11 de octubre también se conmemora el Día de la Madre, católica. Algunos lo festejan antes, otros después. ¿Cómo es eso? Y bueno, va a haber distintas actividades, pero todo va a ser más o menos en el marco, en el mismo marco. Bien. Lilu, te escuchamos. Bien. Miguel, queríamos saber, ¿cuáles son los regalos que usualmente se compran para homenajear a nuestras madres? Bien. De piso te preguntan, ¿qué suelen llevar? ¿Si indumentaria, tecnología? ¿Cuáles son los que más se optan? Estamos optando por las dos, pero más que nada, indumentaria este año. Indumentaria, más que nada, además que tiene un precio más accesible que por ahí la tecnología. Pero bien, espero que tengan mucho éxito en las ventas de este año, a pesar de cómo está la economía, que todos sabemos. Así que esperemos que sea próspero. Muchas gracias, Lu. Yo espero que también venga mucha gente y que se animen a acercarse. Gracias, Miguel. Acá estamos, Lilu. Muchas gracias, Luciana. Muchas gracias, Miguel, por esta nota. Bien. Un día más de la madre. Homenajeemos a nuestras madres. Si podemos comprar un regalito, si podemos acercarnos, ya sabemos que lo más importante es la presencia. Así que nos vemos en un rato después de la pausa. Música 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 ¡Gracias!